La Coordinación Estatal de Protección Civil realiza verificaciones permanentes en centros comerciales de la entidad, con el fin de dar cumplimiento al decreto emitido por el Consejo Estatal de Salud para evitar contagios de COVID-19 entre la población, así lo señaló su titular Juvencio Nieto Galicia. El funcionario estatal refirió que estas verificaciones serán permanentes, a pesar de que el semáforo de riesgo epidémico aún se conserva en color verde. Siga creciendo porque es como una gripa, y al parecer la gente dice, pues tengo gripa nada más porque se siente constipada, se siente con dolor de garganta, con dolor de cuerpo, pero en realidad ya es la nueva cepa de COVID, que es la que está atacando y que se contagia con una rapidez cinco veces más rápida. Tras los operativos implementados, Juvencio Nieto aseguró que se ha notado la participación de la población y de los encargados de los establecimientos para acatar aforos y horarios de funcionamiento. Finalmente, comentó que las autoridades estatales monitorean permanentemente el comportamiento de la pandemia, para que las acciones estén enfocadas a la protección de la gente, de ahí la importancia de mantener el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos o uso de alcohol en gel y evitar lugares muy concurridos. Con información de Lorena Temolcin, Ahora Noticias.